Los lugares más emblemáticos del Centro Histórico de Iquito se iluminarán del 8 al 10 de agosto. Esto como parte del denominado Festival de Mapping Quito Luz de América. Y esta es una pequeña muestra de lo que podrán observar. Según el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, más de mil agentes brindarán seguridad a la ciudadanía durante estas tres noches. Las mismas en las que se podrá ver este espectáculo visual. Por el lado del gobierno nacional, la Policía Nacional. Por el lado del municipio tenemos los agentes metropolitanos de tránsito que generarán flujos para que puedan de alguna u otra manera los carros circular. Los agentes de control que estarán buscando que no se violente la normativa de uso del espacio público. Los lugares que se iluminarán serán la Plaza Hermano Miguel, Calle Espejo, Teatro Sucre, Plaza Santo Domingo, Plaza San Francisco, La Ronda y el Boulevard 24 de Mayo. El transporte público municipal funcionará hasta la medianoche. En el caso del Metro de Quito, la única parada que no estará habilitada será la de San Francisco. Con el objetivo de que usted se quede en la parada de la Alameda y tenga una primera inmersión a este espectáculo que va a ser un espectáculo de luces, de sonido, de música y pueda tener una primera inmersión en la Plaza Hermano Miguel, es decir, en San Blas. La ciudadanía expectante espera asistir con toda su familia estos días de 7 a 11 de la noche. Sobre todo se puede venir en familia, ¿no? Y ver la maravilla de la IA, de la inteligencia artificial, de lo que se puede cruzar con las artes y en un verano tan bonito que tiene aquí. No, es una belleza en realidad, es algo admirable como la tecnología avanza. De algunos años de esto, porque yo ya es la segunda vez que vengo. Se emociona muchísimo porque en este tipo de cosas observamos no solo el patrimonio, sino también hacemos que nuestros enanos puedan tener esta experiencia. ¿Y usted, por dónde iniciará su visita al Centro Histórico?